hola amigos cómo están vamos a hacer este vídeo tutorial de el son el jalisciense este son que me han estado pidiendo voy a explicarles un poquito como como la toco las bases en la digitación que utilizo espero les pueda ayudar y aportar algo de gran manera son muchas notas voy a tratar de explicarles lo más fácil que pueda funcionar para poder interpretar este tema voy a hacer un poquito tratar de ser lento y un poquito más claro en lo que se pueda ya que vienen muchas notas ligadas y a veces puede ser un poco confuso pero voy a estar tocando los pasajes un poquito rápidos un poquito lentos y tratar de decirles las notas que se requieren los acentos los estilos bueno pues vamos a empezar con este son jalisciense el pasajero vamos a empezar con la introducción de este tema lo hago y lo vamos explicando como siempre ok las notas sol fa mi re fa mi re do mi re do si re do si la si re sol si re sol si ok aquí es muy importante darle el acelerando del tiempo y ese es el todo el arco y se trata de que sea muy fuerte ese estilo que nos pide este son jalisciense ok hacemos ese pequeño fuerte para rematar y concluir la parte de introducción si después vamos con las notas hacemos ok lo voy a ir tocando un poco rápido después lo explicamos y después lo vamos haciendo lento ok ok es las notas son re do sostenido re re si si sol si do sostenido do 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 la la fa la si 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 ve sol si si do sostenido d do 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 la fa la si 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 sol, sol, mi, sol, la, sol sostenido, la, sol, la, si, la, sol, la, fa, sol, la, si, do, do, si, la, sol, fa, la, re, do, si, la, sol Se vuelven a repetir las mismas notas Voy a tocarlo ahora un poco lento para que ustedes puedan observar un poquito la digitación y un poco las arcadas que lo vayan escuchando un poquito igual ayuda, este, tratar de poner parte de nuestro oído, si Vuelvo a repetir Ok, esa es una parte muy importante que siempre va a estar en esta parte de la introducción y en la parte del acompañamiento de la voz Así que es muy importante memorizarlo y sobre todo la parte de los arcos que es un poco, no complicado, simplemente un poco no tan común los arcos, si Es importante practicarlo muy lento y después uno le va a dar un poquito, un poquito velocidad, si Ok Y ahí ya tenemos todas las notas de esta parte explicadas, ok Después concluimos, vamos al siguiente fragmento Aquí es muy importante siempre, si ustedes pudieron observar, siempre acentuar y hacer un pequeño jalón cada primera nota En este caso cada primera nota de compás Esa es algo de lo que nos pide este song jalisciense, si Siempre, porque la armonía en este caso igual va acentuando y lo tiene que hacer con los violines, es algo que se pidió en esta composición del song jalisciense, si es muy importante Las notas Vuelvemos a repetir do do mi sol mi sol mi do si si re fa re fa re si do sostenida do do mi sol mi do mi do do natural do do si la si la sol fa sol la si do mi sol re fa do mi re si re la do si es muy importante en estas partes y después de esto entra la voz en las voces solistas y comenzamos con la figura que había explicado antes que era este introducción pero ahora vuelve a ser adorno y acompañamiento de las voces sería esto ya lo explicamos realmente lo que se tocara para que supieran de qué parte estamos hablando y está bien en la parte de ustedes pueden escuchar sobre la grabación después de esta acompañamiento viene una variación que sería a día quiero explicar hasta allí ok en las notas son un mordente de re al mi si mi sol la re mi fa sol re mi fa sol mi do la do sustenido mi r do, la, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, sol, la, si, do, re, mi, mi, sol, la, voy a repetir, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, mi, do, la, do, sustenido, fa, mi, re, do, natural, mi, re, do, si, ok, serían Ok, es muy importante, cuando esto lo aplicamos, siempre utilizar la mayoría del arco, todo muy fuerte, todo el arco, y no importa que raspes, lo que nos pide requiere en estas cuestiones de tocar un son jalisciense, o sea, hacerlo un poquito más claro, más limpio, con poco arco, para tratar de que sea muy, que se entienda lo que quiero decir sobre las notas, y un poco las arcadas, ¿sí? Sí, esas son las notas, y... Se trata de darle un poquito el fraseo, y el estilo que nos pide este son, ¿sí? Ya tenemos hasta allí, y vamos con la siguiente figura. Sería esto... Sí, esa parte es muy importante, darle el fraseo, sobre todo los acentos, en la sacada. ¿Sí? Sí, eso es muy, muy importante, para darle, eh, en el tiempo, marcar el tiempo, y sobre todo, sobre todo el fraseo. ¿Sí? Ok, voy a repetirlo, eh, un poquito lento todo, para irlo explicando, y lo hacemos. Vuelvo a repetirlo. Las notas son... Las notas son... Vuelvo a repetirlo, y lo que se entienden, ¿sí? Se trata de la forma, de la secada, de la secada, de la secada, de la secada, de la secada. Y lo que se presenta es, o sea, el espacio para la secada, de la secada, de la secada, de la secada, y la secada, de la secada. Mi, re, fa, la, si, do, 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 si, la, sol. Fa, la, re, do, si, la, sol. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya viene toda una conexión de tiempo y lo que vamos a ver es las arcadas y los acentos y todo esto viene desde el adorno anterior ligado lo cual sería esto ok, eso sería toda esta parte del adorno ya desde la figura anterior y hasta aquí y después de eso volvemos a regresar a la figura de base del acompañamiento lo que les decía hace rato lo voy a tocar y pasamos a la siguiente variación sería esto y después vamos con unas figuras las cuales serían estas lo hacemos y lo explicamos así ok, lo explico en las notas volvemos ok, esas son las notas si, vuelvo a repetirlo un poco lento aquí es muy importante los acentos nuevamente y remarcar los tresillos en esta parte de la variación después nuevamente regresamos a la base de acompañamiento y variamos a otra figura que sería las notas cada primer compás inicia en la nota hacemos siempre un mordente que sería un mordente ascendente a la nota mi, sol, mi, do, re, fa, re, si mi, sol, mi, do do, 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 si, la, si, la, si, la, si, la, sol, fa después volvemos a repetir mi, sol, mi, do, re, fa, re, si mi, sol, mi, do sostenido do, 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 si, la, si, la, si, la, sol, fa esa sería en la parte de la segunda variación de este tema ok ya tenemos las notas como les venía repitiendo es muy importante siempre darle el acento a cada primera nota de compás y sobre todo tiene que ser muy fuerte con un ataque muy fuerte para darle este sentido al estilo jalisciense y sobre todo el arco todo el arco es muy muy importante ok vamos a continuar vamos con las siguientes figuras volvemos a una parte nuevamente de base de acompañamiento de las voces que lo hacemos un poquito más enérgico y es un poquito como una mente mucho mucho arco estas son las figuras y lo explicamos vuelvo a repetirlo un poquito más lento es muy importante respetar las ligaduras para darle el fraseo que nos pide y requiere este son y va a meter todo el arco las notas son la, la, si, do un poquito de ligaduras puede ser explicadas la, la, si, do do, re, re mi fa, mi, re do, si, si, la fa, mi, fa, mi mi, fa, mi, fa mi, fa, mi, fa sol, mi, fa, re la, re, re, mi, fa sol, sol, mi sol, fa, fa mi, fa, si la, fa esas son las notas es un poquito complicado de explicarles ya que van ligadas para con la arcada y trato de decirles las notas principales para que no se puedan no se vayan a confundir más que nada sobre dar notas de más ok lo vuelvo a arquear un poco lento para que puedan observarlo así si esa es la parte de esta variación es lo que me refería tratar de darle un poquito el estilo sobre todo la parte de todo el arco es muy muy importante si después de esto se se vuelve a a a variar en esta parte que viene que viene estas figuras que sería lo hacemos y lo explicamos aquí el sentido de esto es darle un pequeño matiz de piano fuerte si es que es lo que nos va a dar esto es el utilizar poco arco y utilizamos todo el arco así es darle ese sentido ustedes pueden utilizarlo de estas dos formas yo lo hago con cuarto dedo o pueden hacerlo igual sobre la cuerda suelta que sería de las dos formas correctas es ok aquí es muy importante siempre dar de piano fuerte y regresamos de piano fuerte acuérdense que es poco arco y van utilizando todo el arco voy a repetir si esto es en esta parte y las notas son e hacemos en las figuras es la 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 sol sol sostenido sol la 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 mi mi la la sol sol fa fa re si después vamos a repetir la la sol sostenido sol sol la la mi 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 la la sol natural sol sol fa si la fa ok luego listo ese es el sentido de darle en esta parte y después se vuelve a repetir el acompañamiento anterior si y después volvemos hacer otra variación sobre esta parte y sería esto vuelvo a repetirlo aquí el efecto es sobre esto es dar una nota suelta y ligar dos y soltar y hacer una suelta si y igual el tratar de utilizar todo el arco así así muy importante ya tienen las figuras las notas el argumento ok y volvemos y volvemos nuevamente a la figura la figura y y y y y hacemos y hacemos las figuras para concluir si en esta parte en esta parte hacemos un mordente al fa 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 re mi do re si do la si sol la fa sol mi sol fa mi fa aquí hacemos un mi sostenido si en esta parte hacemos fa sostenido y mi sostenido como si pegara el primer dedo como si hiciéramos fa natural si y después terminamos con el do natural ya que ahí estaremos concluyendo la tonalidad de sol mayor venimos de re y pasamos al sol si y finalizamos esa sería la parte para digitación descendiendo para concluir y al final si re fa da sol sol y lo mismo el acento y el fraseo y sobre todo el arco para instapar muy importante ok bueno amigos este fue el tutorial del son del pasajero espero les les pueda funcionar y no olvides dejar tus comentarios compartirlo y regalarme un like y pues estaremos realizando pronto más videos tutoriales no olvides que si tienes alguna petición puedes dejarla y pues lo dejamos en la lista pendiente y pronto lo estaremos realizando este es videos tutoriales muchísimas gracias y hasta la próxima vemos y y Gracias.